Muchas gracias. Oye, se pasaron por venir. Muchísimas gracias. Creo que ya he dicho gracias. Esto es muy agradecido. Estos temas que estábamos escuchando son temas del último disco, el Solo Caos. Estuvo nominado así como una gran cosa para los premios Pulsa. Estuvimos muy contentos de estar nominados y nos ganamos, pero el hecho de estar ahí se listó bastante para nosotros que hemos estado bien en el anonimato hace muchos años. Pero siempre hemos seguido tocando y hemos estado haciendo música y eso es lo que salió después de muchos años. Queremos hacer otro tema de ese disco y la verdad vamos a hacer puros temas de ese disco excepto uno que es nuevo. Nada. ¿Qué más tengo que decir? Voy a hablar con ustedes después. Todavía estoy un poquito a otro jornado. Pero más rato voy a estar más locuaz. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.